Como te contaba en el comienzo del programa, hoy voy a estar acompañada por una sorpresa. La sorpresa del día de hoy acá en la Farmacia Solís, que es el amigo Javier Cardelino. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Javi. Hoy entré a tu Twitter, ¿no? Y lo miré y ya me agoté. Porque decía, trabajando como músico con Ana Prada, con Malosetti, productor de tu propio disco, del disco del Fede Graña. Y ya dije, ¡ay, qué trabajo! ¿Y cómo aparece tu disco entre medio de tanto laburo como músico con otros proyectos? ¿Cómo le armaste el lugar? Fueron como 10 años de no armarle el lugar. Y sí, más o menos, hasta que de a poco, como me armé en el estudio para grabar y producir, empecé a grabar mis cosas y luego empecé a dejar algunos trabajos. Antes era más larga la lista y supe que recortar bastante para dedicarme más a lo mío. La vez pasada lo escuchaba a Pedro Aznar, que decía que él cada vez que está por grabar un disco de él, deja de trabajar con todo el mundo. Porque claro, dice, si no todos los piques, porque aparte, claro, cuando laburas con alguien, también aportas tu parte creativa. Dice, si no todos los piques se te queman utilizándolos con otros proyectos. Cómo me gustó el clip que vamos a ver ahora, después de que terminemos este ratito de charla. Cómo me gustó, qué funky así. Sí, está popero. Está popero, está popero. Sí, sí. Funkero también. Funkero también. Divino el clip. Y bueno, estuviste laburando con el Fato Chiquito. Sí, claro, sí, sí. Como decís, ahora ya grabó de vuelta otro tema. Sí, me estuve armando unos cuadros que para mí está... Para mí está. Sí, sí. Claro, claro. Y bueno, como productor, porque vos autoelaboraste tu proyecto, ¿cómo es hacerse de productor a uno mismo? Es dificilísimo. Es como una cosa rara. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo elaboraste ese proceso? Al ser vos el que componés, el que tocas casi todos los instrumentos, nunca, al momento de arreglar la canción y todo, perdés objetividad, porque estás muy cerca, tenés que... Totalmente. Entonces, siempre hay algunos amigos, músicos que van a casa a escuchar y... Ojo con esto. Sí, sí, sí. Y bueno, está. Pero en el fondo está. El que toma las decisiones soy yo y... Y me gusta cómo viene quedando, la verdad que... Está espectacular. Bueno, entonces ahora te vamos a dejar, como te veníamos contando recién con Javier Cardelino, te vamos a dejar con este clip que precisamente le pertenece, que se llama Breath Test.